Buenas noches. El primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, recibió este lunes al titular de la Federación Internacional de Gimnasia, Morinori Guatanave. El visitante cumple con una agenda de trabajo en nuestro país, la segunda en solo seis meses, relacionada con el desarrollo de ese deporte en Cuba. Durante un receso de las sesiones de la Asamblea, el jefe de Estado le dio la bienvenida en el Palacio de Convenciones y le agradeció su estancia. En tanto, Guatanave destacó la calidad de nuestros gimnastas y aseguró su respaldo como presidente de la entidad. El visitante recorrió además este lunes en la Escuela Nacional de Gimnasia, donde sostuvo intercambios con miembros de la Federación Cubana y de la Comisión Nacional de la Disciplina. Guatanave estuvo acompañado por el titular del Comité Olímpico Cubano y presidente de la Federación Cubana de Gimnasia, Roberto León Richards. El periodista Víctor Vitaliano Baez obtuvo impresiones de ambos. Bueno, quisiera que nos comentara un poco sobre los objetivos de esta nueva visita a Cuba. Quiere financiar su trabajo acá en la reparación del centro de gimnasia aquí en Cuba. Esta nueva visita a Cuba quizás es para dar continuidad a la anterior. Exactamente, su motivo aquí es para continuar con los temas tratados la vez anterior, reparar el tabloncillo de las instalaciones y todos los temas tratados antes que la pandemia empezara. ¿Cómo ve el desarrollo de la gimnasia cubana? ¿Qué posibilidades le ve a nivel internacional? La gimnasia en Cuba tiene una historia muy grande. Tenemos atletas muy talentosos en el sector de la gimnasia que sin duda podremos tener un gran desempeño en la gimnasia internacional. Creo que el hecho de que pueda venir incluso a la Escuela Nacional de Gimnasia, con el propósito de ver si pueda ayudar en la recuperación del tabloncillo, que fue uno de los elementos más afectados durante los últimos años, creo que para nosotros es de especial significación. Así como también hay otras modalidades que tienen que ver con la gimnasia en general, como son el parkour, que es una modalidad nueva que se está tratando de introducir en varios países del mundo, como es la gimnasia lógica, que históricamente se conoce aquí en Cuba como un buen resultado. La gimnastraba, además de la gimnasia rítmica, la gimnasia artística, el trampolín, la acrobacia, son elementos importantes que él viene a intercambiar con nosotros. Y tiene también el espíritu de ver cómo puede introducir en nuestro país alguna actividad de esta que pueda formar parte de un espectáculo donde la población tenga una participación más masiva, y especialmente en la juventud, por supuesto. Y hoy fue jornada de descanso y traslado en la Liga Élite, por lo que aprovechamos como siempre para actualizar la tabla de posiciones. En la cima continúan agricultores con 24 éxitos, y a pesar de un inestable paso en sus últimos compromisos, lo escoltan centrales a tres juegos y medio y tabacaleros a cuatro. En la cuarta plaza, que marca la clasificación a postemporada, se ubica a ganaderos, pero solo una raya sobre portuarios, el cual lleva tres victorias en fila y siete en sus últimos diez desafíos para dejo en cara a cafetaleros del quinto escaño. Para mañana martes iniciarán nuevas subseries con los enfrentamientos entre tabacaleros y portuarios, ganaderos, agricultores y centrales cafetaleros, esta última con señal televisiva. Por otra parte, hoy se dieron a conocer los jugadores de la semana, premios que recayeron en los capitalinos Oscar Valdés como bateador y Hélder Nodal como lanzador. Y la fiesta de Qatar 2022 se acerca al final. Solo cuatro equipos se mantienen en competencia por el ansiado título de campeón mundial. Argentina y Croacia se enfrentarán mañana desde las 12 de la tarde por un boleto a la final, en tanto a la misma hora, pero un día después, Francia y Marruecos definirán el otro finalista. Con la invitación a que no se pierdan un solo detalle. Me despido. Buenas noches.